Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento Estar contigo Estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo Por un momento Estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo Es lo más importante Estar contigo Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Te abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo Es que cada día sea diferente Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego Que me divierte Que me divierte Que me divierte Estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo De todo lo que tengo Es lo más importante Es lo más importante Mi deseo Mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Para siempre Niña Para siempre Estar contigo Es como un sueño Es como un sueño Que no quiero despertar Si abro los ojos Si no estás Vivir contigo Es mi deseo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Yo puedo ser Solo yo mismo 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 Solo yo mismo